El Indecopy debería darle al consumidor un porcentaje de la multa que recaude porque no le llega ni un solo a los consumidores. No se le debe dar un porcentaje. Te ponen mensajes un poquito más agresivos. Soy uno más del común, no la quiero. Ellos tienen libertad creativa de ponerle lo que quieran, pero el tema es que te hacen sentir avergonzado. Y ahí va el meollo del asunto, porque no todas estas califican en nuestra normativa como conductas típicas. Esa disposición es populista. Permite que el Indecopy otorgue esos resarcimientos que finalmente hace feliz a la gente. Le resuelven el problema. Se pone, por ejemplo, que el consumidor razonable es aquel que lee sus contratos. El consumidor medio es aquel que compra sin leer un contrato. Una de las regulaciones es social. Si tú no pones propina, te van a ver mal. No solamente la persona a la que no le das propina, sino también el entorno social. Hoy contamos con la presencia de un invito especial, el doctor Javier Murillo, experto en temas de protección al consumidor, con quien vamos a desarrollar, analizar una resolución en segunda instancia muy interesante que ha metido el Indecopy sobre el caso Rappi. Un caso que ha encendido el debate en la comunidad jurídica, y no solamente en la comunidad jurídica, sino también en las personas, en todas las personas que en su momento hemos utilizado aplicativos para solicitar deliveries. Doctor, le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación a LP. Ahora, el Indecopy ha confirmado que Rappi no puede colocar el monto de la propina de manera predeterminada en su aplicativo, y además de eso ha desarrollado un conjunto de tópicos jurídicos algo controvertidos. ¿Podría introducirnos al tema que ha resuelto ahora el Indecopy en esta resolución en segunda instancia? Claro, esta es la segunda resolución en esta materia, también en el mismo caso. Rappi lo que hacía era colocar como una predeterminada selección el hecho de colocarle una propina al rapitendero, que es finalmente la persona que está trayéndote la comida o trayendo el paquete. Y claro, ni siquiera había cumplido el servicio, no se había hecho la prestación, no había pasado nada, pero ya tenías preseleccionado ahí la propina. Se le sanciona en primera instancia por esto como un método comercial coercitivo, porque no debería estar predeterminado, sino la voluntad final del consumidor tendría que ser la que elija si da algo o no da algo, además de que también colocaba una opción en inglés para Other Options. O sea, te ponía un anglicismo que nosotros podemos entender, pero hay personas que no hablan inglés ni siquiera un poco y no lo iban a entender. Hay dos puntos de análisis allí muy interesantes. El primero de ellos, como bien lo menciona, hay una suerte de condicionamiento, de inducción, para que el consumidor, al momento de pedir su delivery de Rappi, no se dé cuenta y de pronto termine pagando una propina que nunca voluntariamente estuvo dispuesto a pagar lo mejor. Correcto. Lo que desnaturaliza el concepto de propina. Eso es algo que habría que advertir y habría que precisar como parte de la introducción. ¿Por qué la desnaturaliza? A ver, lo primero que hay que señalar es que el concepto de propina no tiene una definición jurídica en alguna norma o en algún caso hasta este punto. En este caso, en la primera instancia, es la primera vez que tenemos una definición jurídica, porque es parte de la jurisprudencia que se está emitiendo, el concepto de propina. Y la definición que nos señala, usan mucho el tema de la temporalidad. O sea, que tú no puedes preseleccionar, dar una propina antes de que se haya prestado el servicio. Y en esta parte de la comisión lo que hace es señalar que tú tienes primero que ver cómo ha sido el servicio para ver si decides dar propina o no. Pero ahora, como vamos a ver seguro con las preguntas más adelante, la sala no piensa de igual manera sobre el tema de esta temporalidad. Que como que quita ese pequeño avance, si puede llamarse avance, en definición de propinas jurídicamente. Este concepto es extrajurídico totalmente. Como ya señalé en alguna ocasión anterior, el concepto de propina en otros países es incluso forzoso. En otros se ve como un tema de regulación social. El 10%. En algunos países, por ejemplo, en Colombia, ya te lo añaden, pero te informan que estás pagando servicio, o pagando tenedor en los restaurantes. Te ponen de alguna forma que sí vas a pagar el concepto de propina como parte del servicio. En otros países, la sanción es social. Como dice Lawrence Lessig en su artículo de la ley del caballo, que es un artículo que tiene un nombre bien particular, pero nos enseña mucho de regulación. Una de las regulaciones es social. Es decir, si tú no pones propina, te van a ver mal. No solamente la persona a la que no le das propina, sino también el entorno social. Y claro, en este caso estamos saltando de una norma social a una norma jurídica establecida en la jurisprudencia que señala qué cosa es la propina y cuándo se tiene que dar la propina. El segundo punto que mencionabas un momento antes de desarrollar el tema concerniente a las propinas y cómo la segunda instancia resolvió, en atención a la resolución en primera instancia, el segundo punto es las palabras en inglés. En el proceso de pago, no solo inducían al consumidor a dejar propina sin que lo advierta, porque automáticamente te recargaban la propina, sino también, si tú querías cambiar ese monto, tenías que ubicar en la interfaz Others, que en español es Otros. Una vez que marcabas Otros, recién podías disminuir manualmente, mecánicamente la propina a cero. Correcto. No era la opción predeterminada que te salía una opción cero, sino que tú tenías que escribir el cero. Correcto. Ahora, esto es importante aclarar porque muchísimos medios de comunicación han confundido la noticia, han titulado hasta el día de hoy, incluso han pasado casi ocho meses, y consideran que Rappi fue multado por el tema de predeterminar sus propinas, cuando no fue multado por eso. No, en ese caso, bueno, en teoría sí fue multado por eso, porque había dos imputaciones. Una era del deber de información y se señalaba que proporcionar la información en inglés complejizaba el tema y el deber de información estaba infringido porque no se daba de manera fácilmente comprensible, accesible. Luego está el otro tema, del forzar, la opción predeterminada que forma parte de una conducta que a nivel internacional se conoce como patrones oscuros, que en nuestro ordenamiento califica como un método comercial coercitivo. ¿Por eso multaron o amonestaron? Por ese punto de los patrones, amonestaron. Y ahí es donde también el tiempo me dio la razón, porque en cierto momento, cuando sale la primera instancia, yo dije, esto está medio raro, porque en realidad utiliza un argumento de situación novedosa, altamente compleja, para decir, como es un tema súper complejo y novedoso, solamente te vamos a colocar una amonestación, como pasó en un caso y en otro caso. Y ahora la segunda instancia me dio la razón porque finalmente termina diciendo, oye, acá no existe ese tema de la complejidad. Puede ser un tema novedoso, porque es un patrón oscuro, pero no hay el tema de complejidad. A eso me refería. O sea, Indecopy no multó propiamente por el tema de los patrones oscuros, por ser un tema novedoso. Y solamente amonestó. Ahí amonestó. Sí, en el caso de la información. ¿Multó por el tema del inglés? Del inglés, sí. Se multa, no es solamente por el tema de inglés, sino por el conjunto de cosas. Uno, el tema del inglés. Dos, tener que ingresar a una opción para poner el cero. Tres, tener que poner cero, no que salga un botoncito que sea cero automático. Entonces, esa suma de factores o circunstancias que tenía la aplicación en su arquitectura, otro término que utiliza Lorenz Lessig para la regulación, sobre todo cuando se trata de nuevas tecnologías, nos hace ver que el deber de información que está en el código, que nos dice que la información tiene que ser de manera oportuna, veraz, sin complejidad, fácilmente comprensible, ha sido vulnerada. Y ahí se multa. Pero por el tema de patrones oscuros, por este método comercial coercitivo específico que eran las opciones preseleccionadas, solamente se deja en una amonestación en base a ese argumento, de que es un tema novedoso y que también es complejo. Ahora, en esta resolución, en segunda instancia, doctor, se desarrollan algunos conceptos en torno al consumidor promedio diferentes a lo que en su momento, en primera instancia, se desarrolló como el consumidor razonable. Claro. Mira, la aplicación práctica de eso como un consumidor ajeno al derecho podría entenderlo. Mira, en realidad, para hacer corto ese tema, porque en realidad no debió tocarse ese tema, en realidad no tenía sentido tocar el tema. Sí. Te comento que en la materia de derecho de consumo, porque a mí me gusta llamar derecho de consumo, no protección al consumidor, porque ahí hay un sesgo de protección que siempre te van a proteger y a veces no pasa. Entonces, en el derecho de consumo, el tema del consumidor promedio, razonable o consumidor medio, también hay otros conceptos doctrinarios como consumerista o el consumidor profesional. Sí. Son parámetros que se toman en consideración. No se debe tocar esto en materia jurisprudencial, porque en realidad ese es un criterio que no está de manera directa en el código. En el código lo que se establece es la responsabilidad objetiva. ¿Y en la doctrina? En la doctrina, sí. Ahí hay mucho debate. Pero en la jurisprudencia, en el código, en teoría solamente se habla de la responsabilidad objetiva. Uno responde administrativamente si es que se efectúa la conducta, y finalmente las maneras de no responsabilizarte son la ruptura en exocausal, hecho de tercero, caso fortuito, fuerza mayor, pero no hablamos de eso, porque este es un concepto que se utiliza en la casuística norteamericana, podríamos así decirlo. Nace esto por la consumidora del café caliente que se le derrama y se cuestiona el tema de oye, ¿debemos proteger a un consumidor que pone entre sus piernas el café y se quema por haber puesto entre las piernas el café? O sea, ¿su propia negligencia está causando de repente, o habría que analizar, si es que hace que realmente tengamos que proteger desde el Estado este tipo de situaciones? Porque en ese caso se dio un montón de dinero multimillonario de, no sé, una cadena de comida rápida a esta señora que era una señora mayor de edad que había hecho eso para tratar de ponerse cinturón en su auto, ¿no? Entonces, de ahí viene la duda, ¿no? Y hay debates tremendos, ¿no? Hay debates tremendos entre los profesores que son más regulacionistas y los profesores que son un poquito más liberales respecto a este tema, ¿no? Pero el INDECOPI no fija nunca, así con esos nombres, hasta esta resolución no fijaba estos parámetros para aplicar en el ordenamiento peruano. Y mientras usted lo explicaba, yo iba buscando el fundamento 89 de esta resolución de segunda instancia y la voy a leer. En conclusión, considerando la realidad peruana, dice, fíjese lo que dice el INDECOPI, considerando nuestra realidad peruana en sus ámbitos social, cultural, económico y educativo, podemos tomar como referencia para este caso como un consumidor promedio a la persona de a pie quien está habituado al uso, al menos de forma mecánica o primaria, a la tecnología. ¿Qué opinión le merece este fundamento 89? El tema de la definición del consumidor razonable o medio, que son, como lo ha señalado, ¿Así lo define la doctrina? ¿Doctrinarios? ¿Como una persona de a pie? No con esos términos. Es más, la frase consumidor de a pie incluso suena medio, persona de a pie suena un poquito incluso peyorativa. Realmente no son los términos que yo utilizaría para definirlo. En la doctrina se utiliza la de, se trata de definir estos parámetros en base a conductas, ¿no? Claro. Se pone, por ejemplo, que el consumidor razonable es aquel que lee sus contratos, en cambio el consumidor medio, no promedio, tampoco, medio, el consumidor medio es aquel que, por ejemplo, compra sin leer un contrato, contrata sin haber leído a detalle el contrato. Ya. Se trata de definir en base a conductas. Por eso me parece muy, muy mal haber utilizado esa definición de a pie, o sea, porque sea la persona más sabia del mundo, camina por la calle a pie, y también el consumidor que no tiene estudios o es analfabeto también anda de a pie. O sea, no es una definición correcta desde mi punto de vista. Y peor aún, definir el criterio o parámetro de consumidor jurídicamente en una resolución donde no se necesitaba hacer eso. no tiene ninguna necesidad de estar ese apartado ahí. Es una isla dentro de la resolución de segunda instancia. Es decir, no se conecta con ningún aspecto del otro que se estaba mencionando. Otro punto en la resolución es las constantes citas a la Real Academia Española. Esta resolución del caso Rappi. ¿Es pertinente ello para definir obligación? En opinión personal, desde que soy un estudiante de derecho, a mí los profesores, los profesores a que más respeto yo, que siempre me traían la doctrina comparada de Italia, de Francia, de Alemania, y la trasladaban a sus estudiantes, siempre me han señalado y siempre yo he asumido también esa postura de que la Real Academia Española y cualquier diccionario no es el lugar para ubicar definiciones que tengan un carácter o implicancias jurídicas. Tenemos escritos en idioma español y muchos en italiano, alemán, etcétera, manuales de derecho que definen ciertas palabras y la palabra más controvertida de la resolución que es obligar, viene de obligación, está también definida en muchos manuales de manera doctrinaria con investigación jurídica sobre qué significa. Entonces, desde mi punto de vista, partir de la definición de la Real Academia Española no es algo que deberíamos hacer. Solamente, hay que dejar a salvo también el punto, ¿no? A menos de que estamos haciendo una interpretación literal. Si es una interpretación literal del término, se puede partir de la Real Academia Española, pero no puedes quedarte en eso. Y en esta resolución solo utilizan el término, el término de la Real Academia Española y las distintas acepciones que tiene la entrada, pero más no. En el Fundamento 25 se lee lo siguiente, Rappi cuestionó la validez de la imputación de los cargos realizada en su contra respecto del presente extremo en atención a lo siguiente, debían considerarse los significados de la palabra obligación conforme al diccionario de la Real Academia Española y el Código Civil peruano que no era posible considerar un concepto de obligar equivalente e incentivar como erróneamente lo hizo la Comisión. ¿A qué se están refiriendo ahí? Se están refiriendo justamente a que lo que estoy señalando, que están utilizando únicamente la RAE para sacarlo del contexto jurídico y usar el término literal. Pero en la resolución también definen propinas desde la RAE. Propinas no es un término jurídico. Propina no. ¿Se puede definir por la RAE? En verdad, si encontramos libros que definan propinas desde el punto de vista jurídico, sí se podrían utilizar. No he visto de los manuales que he revisado de protección al consumidor y de derecho civil que se defina que es una propina. Porque normalmente la propina abarca distintos servicios. Abarca servicios de restauración, alimentos o también abarca un servicio que te arregle un electrodoméstico. Entonces, no hay pues un manual de servicios determinados en donde se haya definido propina. Pero si se hubiese definido en manuales jurídicos, sí se podría utilizar. Ahora, el cuestionamiento que hace en este caso el apelante, que es RAPI, está muy bien porque, claro, como digo, si vas a tomar el concepto de la RAE, también debes tomar otros conceptos y en este caso no lo hicieron. Sobre todo por el término obligación. Existen definiciones tremendas que vienen incluso desde los años de la mafia en Italia. O sea, todo el concepto de error, dolo, violencia que nos definen en negocio jurídico tienen estudios profundos a nivel internacional incluso, como te digo, que vienen de lo que dice el padrino, hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Lo que hacía el padrino era ponerle una pistola a alguien para obligarlo, ahí está el término, a firmar un contrato. Esto que está haciendo Rappi, no voy a decir que es equiparable tampoco, pero no es una pistola, pero hay maneras más sutiles, modernas, de tratar de utilizar la psicología conductual, que el análisis económico del derecho tiene una disciplina que se llama análisis conductual, una escuela del análisis económico que utiliza la psicología y esto para cambiar la manera de incentivar conductas a través del comportamiento humano. Es más, el término Natch, o pequeño empujón, es un término que incluso un premio Nobel, me parece que es Carl Susten, ha efectuado, ha utilizado, ha definido para hacer cambiar políticas públicas a través de pequeños cambios. Si no es una pistola, ¿qué analogía podríamos buscar para poder equiparar la de caso Rappi? Una analogía de este estilo no lo sé. Es como hacerte firmar en una hoja en donde hay un pequeño recuadro que está cortado, tú firmas y detrás hay una otra hoja que es el verdadero contrato en donde te están poniendo la propina. Algo así podrías decir. Pero en realidad no es algo tan fuerte, pero hay que entender que ese tema de obligación tiene niveles, tiene grados. Entonces, el nivel más grande es el de la pistola podríamos decirlo y que fue un método utilizado por la mafia no solamente en Italia sino también en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso se ve en la película El Padrino. Lo narra Michael cuando habla con su pareja y le dice oye, esta es la manera de operar de mi padre. Pero también hay otros niveles más útiles como las cosas que pueden pasar que son simbólicas y que también de cierta manera infunden algún tipo de temor por ejemplo. que te dejen pues una granada de guerra en la puerta de tu casa. Entonces, te da a entender una cosa que no te están diciendo te voy a matar, te están poniendo algo simbólico. ¿Extrapolado esto del comercio electrónico? En el comercio electrónico utilizan justamente la arquitectura. Lo que dice Lawrence Lessig que es tú tienes cuatro puntos para poder regular la conducta humana. Tienes la parte jurídica, normas jurídicas, la parte social que es la que te describía de que la gente te mira mal si no pones propina la parte económica de donde vienen estos pequeños natch y la parte de la arquitectura. La parte de la arquitectura consiste en cambiar el código de las aplicaciones, el código de la página web y ahí es donde ataca en este caso rápido porque utiliza la arquitectura para no vamos a decir forzar sino incentivar de manera que la persona no se da cuenta de que está finalmente dejando propina. Y claro, hay muchas personas que pagan rápido y no se dan cuenta y ese es un punto que se ve en la resolución tanto en la de primera instancia como en la segunda instancia. Se dice, oye, hay un porcentaje, se ha determinado que un porcentaje de consumidores paga, paga de manera súper rápida y no se da cuenta de que coloquen el tema de la propina como preseleccionada, no se dieron cuenta porque en esa pantalla finalmente de confirmación y por eso podría ser que han mencionado al consumidor medio que pagan sin leer, pero no es un consumidor de a pie, es un consumidor que no lee en otros términos. Cosa distinta que está pasando también en el aspecto coyuntural a la fecha donde las cadenas de cine han empezado a cobrar un monto por pago online. No sé si lo sabes, pero por ejemplo una cadena de cine aquí que tenemos a nivel nacional en realidad, ¿conocida? Sí, bastante conocida ha empezado a utilizar el tema del cargo por pago online. Bueno, sin decir nombres, azul, rojo. Creo que azul, pero no estoy muy seguro si es que la otra también lo hace. O sea, es un cargo por pago online. No, pero es un cargo extra por el pago online, pero ojo, en este caso es legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a diferencia del caso de Rappi lo están informando previamente. No lo ocultan. Claro, si tú no quieres pagar esa tasa online, también una de dos o vas a comprarle igual a esta empresa pero esencialmente uno o la otra es te vas a la otra porque la otra no te cobra el cargo. No es una propina. No es una propina. Es un cargo extra pero que te están informando. No tienes ninguno de los dos criterios por los cuales han sancionado a Rappi. Ni no te están poniendo en inglés de información. No te están poniendo oculta. Te lo dicen de frente. Ahora te ponen ahí cargo online 3. Esto incluye el cargo online 3. ¿No? Entonces, si te están informando de manera fácil de verificar, te están diciendo la opción, te están dando toda la información en esta área, no hay problema. Hay dos cosas, ¿no? Eso quiere decir que eventualmente Rappi, ahora que los han notificado con esta resolución, podría no llamar propina a ese cobro extra. Correcto. Si no, más bien llamarlo un cargo online, de forma, y se acabó el tema. Ese sería uno de los incentivos incorrectos que utilizaría Rappi dentro de su libertad de empresa. Y no solo Rappi, sino también las demás pedidos ya, este, Didi Food, todas, podrían informar eso y finalmente tú tendrías que hacerte cargo. Pero ojo, te tienen que informar que efectivamente lo van a destinar al Rappi Tendero. O sea, deja de ser propina en los términos de que es voluntario. es un cargo online que va al Rappi Tendero, al delivery. Exactamente. Esa es la opción que tienen las empresas. No sé si lo vayan a hacer realmente porque estamos viendo una bola de cristal, pero finalmente uniendo la jurisprudencia de este tribunal específicamente, tendríamos que ver que... Es un fraude de etiquetas. Está bien informar y al otro lado tenemos, oye, no puedes cargarlo sin voluntad. Ok, salgamos de esa esfera, quitemos el tema de la voluntad y te lo voy a poner como cargo. Pero eso es lo que hacen todas las empresas, Francisco. O sea... Pero ¿hay alguna motivación de por qué razón ese costo adicional envía online a diferencia de ir y comprarlo de manera presencial? ¿Tiene que tener algún sustento técnico? No tiene que tener un sustento. Es como que tú agarres tus costos y finalmente los dividas, ¿no? Y le expliques al consumidor. Si querían colocarlo así, ¿es un incentivo para que la gente vaya a comprar físicamente? No lo sé. No tengo idea de qué cosa habrá pasado por la mente de los gerentes comerciales de las cadenas de cine. ¿No es una cláusula abusiva que eventualmente podrían de copia analizar? Es que no es una cláusula abusiva porque te la están informando y finalmente tú tienes otras ofertas para poder ir a consumir cine, ¿no? Siempre y cuando, ojo, eso sí te digo, pues no lo he visto a detalle porque yo solamente voy a una cadena de cines, pero las otras cadenas de cine pueden de verdad también ofrecerte no cobrarte eso y podrías ir, ¿no? Ahora, habrá que ver en tema ya el tema si es una venta atada, por decirlo así, en libre competencia, pero no protección al consumidor. Bueno, si tienen posición de dominio en el mercado, esta cadena de cine es la mayor, la que tiene más posición de dominio en el mercado, habrá que ver si es una venta atada. El hecho de vendértelo a través de una vía online y también este, que te estén forzando al otro para que no pagues, ¿no? O sea, si es la que tiene la posición dominante y no existe otra oferta que sea equivalente, etcétera, podría ser un tema en libre competencia, sí, lo estoy diciendo a la ligera, hay que estudiarlo, pero en materia de protección al consumidor están cumpliendo la ley, ¿no? Cosa que no pasó en el caso de Rappi, porque en el caso de Rappi tú tienes que, te han ocultado la información, esa es la gran diferencia y por eso es que tenemos ahora una sanción. Y por eso es un patrón oscuro. Claro, porque el patrón oscuro es justamente porque te han engañado, porque finalmente, como tú dices, y esperemos que no pase, pero si es que las empresas de delivery comienzan a cobrar un monto informado que se le va a dar al Rappi Tendero, te van a subir los costos, que es lo que normalmente pasa igual cuando ponen un impuesto, lo que va a pasar con las plataformas digitales, que han advertido su nada dicho que ahora va a empezar a cobrar el IGB a Disney+, Netflix y todas las operadoras. Entonces, ¿qué van a hacer estas empresas? Nos van a subir el costo a nosotros y eso es. Pero también se puede ir del Perú, ¿no? Eso es algo que yo espero que no pase y ha pasado en otras jurisdicciones, ¿no? Uber salió de Londres, de Reino Unido por mucho tiempo porque le empezaron a cobrar derechos laborales, Google News, Google News se escapó de España porque iba a haber un canon de cobro, no era SUNAT, no era tributario, era de derechos de autor, también se escapó por mucho tiempo de España. En el Perú se ha anunciado que se le va a sumar el impuesto, ¿verdad? Un 15% me parece. No es que se le va a sumar, sino recién se va a empezar a cobrar. Se va a cobrar. Pero esos son temas que también tienen un montón de problemas porque, claro, le estás cobrando a una empresa que opera en el extranjero. Es un desincentivo en buena medida para las empresas. Eso sí es verdad. Hay tres opciones, o que la empresa cubra, cubra, no nos sube el precio, Netflix, Amazon, ¿y qué otra plataforma existe? Spotify. Netflix, Amazon, Spotify, Star, Crunchyroll de los animes. Podríamos quedar sin películas, sin Netflix, sin series. Efectivamente. Y acaso esta imposición, porque es un impuesto, es una imposición, las desincentiva y se van del país. Otra opción es que las propias empresas suman dentro de su costo, de sus planes, ese impuesto, no nos aumenten nada y la otra es que nos lo aumente. Claro, sí. Y realmente, yo creo que las empresas están al tanto de eso. No van a salirse del mercado, creo, porque es un mercado que está bastante avanzado y es también, hay que tomarlo en consideración, es su avance contra la lucha, contra la piratería. A la fecha, ya muy pocas personas compran DVDs piratas, ¿y esto? Porque es más barato comprar la suscripción a Netflix o hasta compartir una suscripción a Netflix, que también Netflix es el primer atacante a ese tipo de usos de su plataforma. Pero, si lo utilizan, podría decirlo, medio raro el término, pero es una huelga empresarial que hacen, ¿no? Es decir, ok, me estás cobrando más, le hago huelga al Estado saliéndome del mercado por un tiempo, haciendo apagón, ¿no? Entonces, me voy un tiempo, le hago entender, este, no sé qué tanto movilice a la ciudadanía eso, ¿no? Pero, hay que tomar en consideración pues que los audiovisuales y esto también es parte de derechos humanos, ya, o sea, el deber del informar, el derecho a información, el derecho a la recreación, ¿no? Entonces, sacarnos de ese ámbito, aparte de todas las implicancias de comercio exterior, porque es como tú dices, un bloqueo de inversión, habría que determinar cuál va a ser la, finalmente, el camino que van a tener, ¿no? Entonces, hay que ver cómo va avanzando el tema, ¿no? Nos preguntan, doctor, en la caja de comentarios, ¿cuáles son las diferencias entre el recargo al consumo de una boleta? A lo mejor alguien va a un restaurante y ahí puede leer recargo al consumo cuando le meten la boleta electrónica y la propina. Ya. El tema del recargo al consumo es justamente lo que te digo que está haciendo la cadena de cine. Te está informando previamente. Cuando tú vas en otros países y te ponen, hay un recargo al consumo o le ponen distintos nombres, recargo al consumo, precio de tenedor, precio de servicio, ¿no? Que le añaden, pero te lo han informado previamente. O sea, en un restaurante, a lo mejor, saliendo de esa entrevista nos vamos a almorzar, viene la boleta, recargo al consumo. Claro. El 10%. Si nosotros dos hemos leído que se cobra eso, nosotros estamos aceptándolo al aceptar esa oferta. Y si el mozo viene luego tú me pide propina. En teoría, ya habría cubierto yo con esa prestación y ya no tendría que pagar. Pero como te digo, y con eso hemos empezado la entrevista, acá no es jurídicamente exigible la propina. No hay una norma que te diga tienes que pagar propina. Tampoco social, porque es común y es algo que así funciona la sociedad a la fecha, porque puede cambiar. Si tú no pagas propina, nadie te ve mal. Tampoco te tratan mal los empleados. Y si te trataran mal, infringirían normas de protección al consumidor. ¿El recargo al consumo es una propina que va para el mozo? En teoría, el empresario si te lo coloca así, no te está diciendo nada más que es un cobro adicional que te voy a hacer. Si te dijera, aparte, esto irá directamente a tu mozo, sí tendrían que cumplir con ello. Pero mientras sea un recargo al consumo es simplemente la división de los gastos que conlleva el consumo que tú estás haciendo. Ojo, que eso en Rappi sí se hace, por ejemplo. El tema de informarte de que ese concepto de propina, tú lo pones e inmediatamente va directamente a tu Rappi Tender. Y no solamente en Rappi, en todas las plataformas de economía colaborativa, Uber, Cabify, y si tú le das propina, ahí tienen un disclaimer chiquitito, obviamente, como siempre te lo ponen en letrita chiquita, pero te dicen esto va directamente a tu usuario o chofer, como quieran llamarlo, el Rappi Tender, el repartidor, lo que quieran llamarlo dentro de los términos de la aplicación. Hay algunas otras preguntas también en la caja de comentarios entre ellas, doctor, hay una interesante. Si acaso es legal que yo pueda como consumidor indica geolocalizar a mi Rappi Tender, saber por dónde está yendo su ruta, ¿no? Si eso es legal o ilegal. Si es que eso afecta a su... Si es un dato personal, la pregunta. La geolocalización del Rappi Tender entra hasta donde llegan mis conocimientos de protección de datos personales en una excepción, ¿no? Que se necesita para prestar el servicio. Me parece que está en el artículo 14 del... Si es que me acuerdo bien el número de memoria, el reglamento de protección de datos personales, ¿no? O sea, ¿necesariamente se tiene que utilizar para esto? Sí, porque en realidad una de las ventajas que tiene la economía colaborativa y este modelo de negocio es el uso de la tecnología, ¿no? El libro de Juan José Montero respecto a la economía colaborativa nos indica, ¿no? Justo en su primer artículo las características de la economía colaborativa según él, ¿no? Y una de ellas es el uso de la tecnología, dentro de ello los teléfonos móviles y además la geolocalización. Entonces, yo considero que si está advertido dentro de los términos y condiciones del aplicativo, porque acuérdate que el aplicativo de intermediarios, ¿no? Tiene dos lados, al usuario cliente, por así decirlo, y al usuario, este, en el caso de Uber, Cabify, chofer. En el caso de RapidTenderos tienes al usuario, este, repartidor. Entonces, ahí, al firmar los términos y condiciones, debería estar, ya por prevención, si desean, ahí el tema de datos personales. Ojo, vamos a utilizar la geolocalización de tu móvil para poder darle la información al otro usuario para que te termine dónde está. Ahora, en esta resolución en segunda instancia del caso Rapid, hay una serie de recomendaciones sobre cómo debería configurar su interfaz Rapid, su aplicativo, ¿no? Da una serie de pautas, incluso opción A, A, B, C, ¿no? ¿Qué nos podría contar sobre ese apartado, ese extracto de la propia resolución del caso Rapid? Claro, lo que pasa ahí es, con un criterio correcto desde mi punto de vista, la sala, ¿no? corrige a la comisión. En este punto, sí, importante. La comisión se centró mucho en el concepto de propina, ¿correcto? Y definió que la propina debía ser después de la prestación del servicio, más o menos lo que comentábamos. Pero la sala lo ve un poquito más detenidamente y dice, vamos a hilar fino. En realidad, para este caso, la cuestión o la materia controvertida dice, oye, tú estás cobrándole propina sin decirle, ¿no? de manera encubierta, sin ponerlo claro, estás utilizando un método comercial coercitivo, pero no está cuestionado, no es materia controvertida si debe ser antes o después la propina. Entonces, como la comisión en primera instancia había dicho toda una explicación de cómo debía ser el mecanismo por el cual Rappi cobraba propinas, había puesto en su desarrollo que tiene que ser después de la prestación del servicio. en cambio, la sala lo que dice es, no, esto no es el punto, ¿no? Y cambia la reformulación, es un montón de palabreo, pero en realidad se cuidan mucho, por eso decía Hilar fino, en decir, configura tu aplicativo, o sea, tú eres libre dentro de tu libertad de empresa de configurar tu arquitectura utilizando los términos de LSI como tú quieras, pero tienes que dejar en claro, ¿no? con ese uso de la arquitectura de que no vas a obligar o vas a poner en cubierto de que la propina esté incluida, ¿no? Entonces, tú ve cómo lo organizas, pero a mí garantízame como órgano resolutivo de segunda instancia administrativa de que la propina va a primero ser la opción nada y voluntariamente quien va a hacer la selección de cuánto va a dar de propina es justamente el consumidor, ¿no? Sobre todo porque incluso uno de los argumentos de la apelación de Rappi fue oye, me estás diciendo que yo tenga que hacer un mecanismo de propina muy detallado en tu medida correctiva, pero no me estás diciendo qué tarifas, hasta cuánto tengo que elevarlo, cómo tiene que ser la modificación, se va un poquito a la victimización ahí rápido. Si lo hago mal, pues nuevamente. Claro, la medida correctiva no es clara, no sé si es que me estás diciendo solamente antes o después o si realmente tengo que poner un rango, ¿cuánto tengo que dar? 10%, 15%, 20% se pone, en ningún momento se habló de eso, lo utilizan como un argumento que va más allá de lo que en realidad dijo la comisión, también hay que defender un poquito la comisión porque no es que lo haya hecho con ese sentido, pero Rappi tenía que apelar. ¿Puede apelar a la fecha, puede elevar esto al Poder Judicial, judicializarlo, a un contencioso administrativo? Correcto. ¿Está dentro del plazo? Me parece que sí, todavía está dentro del plazo. ¿Cuánto es el plazo? ¿Tres meses? Tres meses este calendario, naturales. ¿Qué otros patrones oscuros existen? Es importante enlistarlos porque a lo mejor cuando navegamos por internet no lo advertimos. Claro. Mira, has dado en el punto que probablemente este no sea un tema muy interesante para la ciudadanía, pero sí para los abogados y abogadas, porque en realidad la apelación del caso Rappi es un campo de batalla a nivel de administrativo, de derecho administrativo, porque entran a tallar el tema de la tipificación. si realmente el patrón oscuro es o no es un método coercitivo uno y dos, o el hecho de que no esté a nivel de detalle el tema del patrón oscuro específico de preselección de opciones, significa en realidad que no está tipificado. Entonces, en ese campo de batalla los patrones oscuros es algo que ya la OCDE ha determinado por mucho tiempo y ha sacado incluso una guía que está disponible ahí en internet y todo sobre cuáles son. Hay un montón de mecanismos de patrones oscuros que se han ido desarrollando en materia de no solamente de comercio electrónico sino también en comercio normal, solamente que el comercio electrónico hace que esto sea visible. ¿Qué otro patrón oscuro hay cuando te dicen 20 personas están viendo el mismo artículo que tú? Al mismo tiempo. Correcto. Otro patrón oscuro es tu compra, tu posibilidad de compra termina en 2, 3, o sea, minutos. Sí, sí, sí. El conteo, exacto, el conteo. De ahí tienes la otra es que te hacen sentir vergüenza, shame, te hacen sentir vergüenza de que tú le digas no a la oferta. ¿Cómo qué? No sé, tienes una oferta del 40% de descuento y las opciones son ¿la quiero o voy a dejar pasar esta oportunidad? Ah, o voy a dejar pasar esta oportunidad. Sí, te ponen así, o sea, te ponen mensajes un poquito más agresivos, ¿no? Te ponen este, soy uno más del común, no la quiero, algo así. O sea, ellos tienen libertad creativa de ponerte lo que quieran, pero el tema es que te hacen sentir avergonzado. Y ahí va el meollo del asunto, porque no todas estas califican en nuestra normativa como conductas típicas. ¿Por qué lo digo? Porque el contador hacia atrás o las personas que están viendo a la fecha no son o no serían conductas contrarias al código. Son patrones oscuros. En otras legislaciones probablemente califiquen como una conducta típica, pero en el Perú, como no tenemos una adaptación del comercio electrónico a nivel legislativo todavía, porque hay un proyecto en el Congreso que hay que decir las cosas claras. El proyecto lo hizo Indecopy desde la Dirección Nacional de Protección al Consumidor y un congresista X agarró, se copió, copia y pega del proyecto, le agregó un par de cosas más que le pidieron por ahí y lo presentó. Y el tema es que ese proyecto está en la agenda del Pleno desde hace ya casi dos, tres años y no sale porque claro, la sociedad civil organizada de derechos de internet le pusieron el freno al proyecto. Ahí está el tema de las opciones preseleccionadas y ese fue un argumento de Rappi para decir oye, si hay un proyecto de ley en donde todavía no has aprobado la conducta típica de las opciones preseleccionadas como algo contrario al consumidor, ¿por qué me estás sancionando por algo que no está? Pero ahí Rappi se olvida y correctamente desde mi punto de vista la sala resuelve diciendo oye, un segundito, el hecho de que hay un proyecto de ley no quiere decir que la conducta no esté subsumida dentro de alguna conducta que ya está la cual está en el artículo 56 en nuestro caso que es los métodos comerciales coercitivos. ¿Es un patrón oscuro el colocar testimonios falsos de personas que han comprado un servicio, un producto en una página web? No, 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 eso no es un patrón oscuro, eso es una infracción es una infracción puede ser desde competencia desleal publicidad testimonial falsa que califica que es el artículo 8.2, 8.3 me parece de la ley de represión de competencia desleal que también puede ser una infracción al deber de información en el código de consumo. Ahí hay un cruce bien interesante entre competencia desleal y consumidor al que tuvieron que sacar incluso hubo una directiva que establecía cuándo íbamos a uno cuando íbamos a otro porque el acto de engaño que tocas es justamente uno que está ahí pero patrón oscuro no es porque no es que te estén presentando la información como encubierta sino que acá te están mintiendo directamente y en competencia desleal te piden específicamente que cada testimonio que tú utilices y eso es publicidad tiene que estar con DNI carnet de extranjería pasaporte lo que sea y el nombre completo de la persona y es más te piden que tengas deber de sustanciación previo artículo 8.4 de la ley de represión de competencia desleal que tú tengas previamente toda la información que sustente aquello que dices en televisión radio páginas web aplicativos si tú no tienes la documentación por ese por ese hecho no más de no tener la documentación te sanciona una cosita más que quería terminar sobre el tema de la tipificación que es la el problema este central de esta apelación en tipificación no siempre se te va a exigir y esto lo ha dicho doctrina española ya bastante autorizada del profesor Alejandro Nieto es prácticamente una eminencia en este tema acá lo utiliza el propio Indecopi en la resolución para citarlo de que no siempre vas a tener un nivel ultra detallado de las conductas típicas y en materias administrativas que es la más florida por así decirlo de todas las áreas del derecho que tenemos en ejemplos casos supuestos tienes supuestos como en competencia desleal donde tienes las cláusulas generales la cláusula general perdón la cláusula general del artículo 6 que te enuncia que está prohibido todo acto contrario a la buena fe empresarial ok ¿qué es eso? lo vamos definiendo de acuerdo al caso a caso pero sí sabemos más o menos esta conducta cosa que no pasa en protección al consumidor porque ahí sí tienes tipificación específica aunque hay ciertas voces que dicen que el deber de idoneidad se está saliendo del camino y se está convirtiendo en una cláusula general es que realmente la jurisprudencia sí parece marcar el camino por ese lado ¿no? o sea por todo ese deber de idoneidad exactamente yo tengo ahí una postura no tanto del deber de idoneidad pero sí del deber de idoneidad en servicios educativos ahí sí yo creo que es completamente ya es una cláusula general podría decirlo el artículo 73 me parece que es del código de consumo que define el servicio educativo deberá prestarse de acuerdo a la idoneidad ¿no? o sea lo utilizan para todo para sancionarte si no entregas un título a tiempo ni siquiera hay plazo para entregar el título pero la jurisprudencia dice me parece que ha sido mucho en la espera así que te sanciono este por lo de las mochilas con rueditas por lo de o sea entra ahí universitaria primaria kinder todo entra en esa cláusula y se está se está volviendo eso ¿no? y las voces más autorizadas incluido yo también digo ¿no? ojo hay que ponerle un límite a la tipificación ahí ¿no? está bien que aceptemos las cláusulas generales es una opción pero no vayamos tampoco pues al tratar de tipificar cualquier cosa con un enunciado general en Indecopy no existe la figura de las opiniones consultivas ¿verdad? o sea no puedo yo emitirle una opinión consultiva sobre o preguntar preguntarle algo al Indecopy no una inquietud académica jurídica que tenga sobre un caso X mira te diré que no existe la figura en el Tupa no existe un procedimiento sobre ello pero no es que no te den una respuesta por un tema yo de marcas ¿no? hace no mucho presenté una carta a la dirección de signos distintivos por ejemplo y el director de signos distintivos a los 2-3 días me contestó sobre un tema de falta de información que le puse sobre los acuerdos de coexistencia marcaria que tú vas al buscador general y no te salen los acuerdos ¿no? no digo que me digan los términos del acuerdo porque son de repente confidenciales pero debería salir una marquita que te diga oye aquí hay un acuerdo de coexistencia ¿no? ¿por qué lo digo? porque eso es importante porque si hay una marca u otra marca que se juntan actúan como una sola por eso digo si alguien presenta una carta pidiendo una opinión etcétera a un órgano de dirección dentro del link de copy normalmente contestan son muy buenos es un buen servicio de para darte respuesta a un pedido de información sin embargo si estamos viendo un tema ya resolutivo ahí lo que te van a decir es yo no puedo dar una respuesta ¿por qué? porque finalmente quien va a resolver es el resolutivo no el directivo y quienes están encargados de absolver las consultas técnicas son las direcciones no tanto los órganos resolutivos cuando vamos llegando a la parte final de esta transmisión doctor ¿cuál es su opinión sobre este caso muy en vogue y controvertido acerca de las llamadas spam que también tiene un análisis del primer derecho de consumo? ¿como usuario o como abogado? como usuario todos somos víctimas efectivamente una catarsis el problema ahí es que con la introducción de la ley de protección de datos la evolución que tenía el código de consumo como el principal instrumento contra este tipo de métodos se fue se fue fue como decirlo modificado tácitamente por así decirlo primero teníamos el registro indecopy que era gracias pero no insiste tú tenías que registrar tu número para que no te llamen entonces las empresas veían ahí y ya no te llamaban funcionaba muy bien pero luego cambiamos a no tiene que estar prohibido completamente hasta la fecha esa era la regla ¿no? pero en el camino surgió la ley de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales introdujo una regla indirectamente que era primero te tienes que tocar la puerta ¿no? o sea no está prohibido completamente tocamos la puerta y este si el consumidor te dice si continúa la llamada está dando consentimiento y tú podías seguir la llamada si el consumidor te decía no debías colgar inmediatamente en la práctica que se dio te llamaban y de frente señor tenemos una oferta y tú le decías no quiero seguir con esto no pero mire que por qué que no sé y te seguían la conversación tergiversaron y como hay un no voy a decir vacío sino hay un pequeño conflicto de competencias ahí y la conferencia de naciones unidas que ve el tema de comercio le ha dicho al perú en un documento que se llama el peer review de protección al consumidor que oye protección de datos in the copy pónganse de acuerdo para ver cómo van a ver estos temas donde hay cruce de relaciones de consumo y también protección de datos hasta la fecha todavía no pero viene el tema de que ahora viene este proyecto de ley que se ha aprobado que te soy sincero todavía no he revisado a detalle el tema creo que ayer se ha aprobado que otra vez seguro está prohibiendo completamente yo creo que esto está como es ley posterior está dejando sin efecto lo de la ley de protección de datos y en teoría ahora es una cosa absoluta de que no se debe permitir no deberíamos seguir recibiendo las llamadas pero el gran problema es que cómo cumplimos la ley de protección de datos el consentimiento porque se supone que tú puedes hacer tratamiento siempre y cuando te pregunten el consentimiento se puede revocar en cualquier momento no claro pero cómo cómo piden el consentimiento si no te pueden contactar ese es el problema no o sea cómo yo le quiero ofrecer un producto un servicio a un consumidor cómo cómo obtengo el consentimiento porque acuérdate cómo se llama cómo se llama esta medida llamadas sin consentimiento el spam es el presupuesto es que no tienen consentimiento la pregunta es cómo obtengo el consentimiento porque la ley de protección de datos sigue vigente y te dice que tú puedes hacer tratamiento pidiendo consentimiento cómo lo hago ese es el gran problema claro y ya para finalizar estas preguntas se las hacemos a todos los especialistas en materia de protección del consumidor que visitan nuestro set el Indecopy debería darle al consumidor un porcentaje de la multa que recauda porque no le llega ni un solo a los consumidores el tema que preocupa que cada vez se enciende más las redes sociales para qué ir al Indecopy si no recibo nada esta pregunta ya me la hicieron aquí en LPDerecho y di una entrevista prácticamente una hora sobre ese tema pero hay que entender eso ha pasado bastante tiempo hay que entender nuestro sistema nuestro sistema de derecho de consumo es uno muy especial como dicen los expertos en materia procesal específicamente el profesor Giovanni Priori nos habla de la administrativización del derecho en sus áreas y dejamos de lado al juez ¿por qué? porque el juez está recargado de trabajo el poder judicial tiene una una reputación mala en nuestro país lamentablemente por diversos motivos etcétera pero con muy grandes excepciones hay jueces de primera y segunda instancia que son muy muy buenos incorruptibles y todo pero esa es la percepción que hay en la gente entonces el legislador tenía pues una espada al momento de decir oye ¿quién tiene que ver los temas de derecho de consumidor? y en 1990 91 92 cuando se hace todo el tema del cambio del sistema deciden dejárselo al Indecopy y el Indecopy ahorita ¿qué es? el Indecopy es un organismo que no tiene autonomía constitucional es parte del poder ejecutivo y el poder ejecutivo no puede otorgar resarcimientos así por así incluso yo tengo la teoría de que el código de consumo tiene ciertas cositas inconstitucionales como el dar medidas correctivas que terminan siendo resarcimientos encubiertos eso de puedes dar como medida correctiva eso es muy polémico lo que estoy diciendo correcto mitigar el tema de de los daños que ha sufrido el consumidor págale tanto eso desde mi punto de vista es inconstitucional pero nadie lo dice porque no es popular porque si no vas al Indecopy ¿a dónde vas? antes de pasar a ese tema porque me parece muy interesante su posición con el la cónica con el tema de que si deberían o no darle un porcentaje a la multa es que no ah mi respuesta es no ¿por qué? porque no es la instancia pertinente como para otorgar resarcimientos porque tiene que ver con lo que estaba diciendo o sea finalmente el Indecopy no tiene potestad el Indecopy se rige por el principio de legalidad y constitucionalidad constitucionalidad no tiene el artículo 65 no dice nada respecto a la labor del Indecopy porque es el poder ejecutivo mientras esté así el sistema y no salga la constitucionalidad autónoma del Indecopy que es un proyecto que también está frenado ahí no puede otorgar resarcimientos entonces no no se le debe dar un porcentaje ¿y por qué? porque el Indecopy no tiene potestad jurisdiccional ahora si lo leo bien usted está diciendo la opinión de que bueno no sé si ocurra pronto no ocurra nunca pero pero que el área de protección al consumidor debería ser una institución independiente aparte ajena a Indecopy vas a hacer que adelante de repente lo que va a ser mi tesis doctoral pero a ver hay un tema que yo lo tengo ahí en la mente desde que era alumno de pregrado que ya son años ¿no? y es que el Indecopy como nuestro sistema es administrativizado no tiene esa potestad jurisdiccional de la que te hablaba entonces hay varias opciones una es no solamente protección al consumidor porque en represión de competencias leal en libre competencia también hay artículos dentro de sus propias normas que dicen cualquier tema de resarcimiento indemnización daños y perjuicios anda al poder judicial igualito el código de consumo también te dice lo mismo entonces hay dos opciones o volvemos constitucionalmente autónomo al Indecopy y le damos potestad jurisdiccional a sus órganos resolutivos y los convertimos en jueces y salas en materias de mercado no las contencios administrativas que ahora existen porque eso es un tema específico no, claro vocales salas con vocales no lo o le damos potestad jurisdiccional para que se vuelvan jueces de o destacamos jueces del poder judicial para que se dediquen a ver estos temas o sea lo sacamos del espectro administrativista claro porque finalmente tendríamos que convertirlo en algo jurisdiccional hay que decir las cosas como son el sistema es administrativizado por un tema pragmático porque es rápido y eficaz frente a la otra versión en otros países el tema es judicial en España el tema es judicial en Italia el tema es judicial todas las jurisdicciones grandes o modelos que hemos copiado son judiciales o sea su posición es que la dirección de protección al consumidor deje de ser un ente o un espacio en el marco del derecho administrativo que pase a ser una vida jurisdiccional y allí recién no, ahí vemos todo ahí ya le podemos dar un resarcimiento al consumidor ahí sí y es lo que pasa en Argentina y en Colombia se llaman los juzgados de las pequeñas causas y también no lo voy a decir en portugués porque no sé portugués pero en Brasil también existen los juzgados de las pequeñas causas estos criterios no sé me dieron un televisor que no funciona me están cobrando cosas sin informarme no están pues al nivel de estoy discutiendo un terreno o la prescripción adquisitiva entonces se hace una diferenciación en pequeños juzgados que se dedican a esas cosas siendo igual deficientes pero no administrativamente pero porque y su segunda posición corréjame si me equivoco quiero leerlo bien es suprimamos la dirección de consumidor las otras direcciones de competencia leal y que de esto se encarguen oficialmente y únicamente los juzgados que existen en el Poder Judicial Comerciales no 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 para nada absolutamente no creemos otros entonces hagamos no tampoco convirtamos por eso mi primer presupuesto es hagamos que primero el primer paso desde mi punto de vista es el el Indecopy tiene que ser constitucionalmente autónomo al margen de los temas presupuestales los abogados no nos debemos encargar de eso eso es para los políticos y finalmente verán si se puede hacer o no es más también tenemos que pasar análisis de impacto regulatorio porque veremos si es esta solución o no pero el Indecopy siendo constitucionalmente autónomo tiene la posibilidad de tener potestad jurisdiccional el tribunal constitucional tiene potestad jurisdiccional las rondas campesinas en su materia también los tribunales arbitrales que sería un supuesto incluso ya mucho más extremo porque es privado tienen potestad jurisdiccional aunque hay discusión ahí pero digamos que es un ejemplo el Indecopy en su materia de especialidad podría ser esto no digo que disolvamos esa parte del Indecopy digo usémosla porque ellos las personas que trabajan día a día en los órganos resolutivos ya sean sumarísimos ya sean las comisiones o la propia sala están especializados en este tema por años por años de años entonces no vamos a tirar todo esto pues a la basura para formar un ente nuevo en donde no tenga no tenga esa especialidad ni nada por el estilo usemos esta infraestructura para generar que tengan lo único que les falta la potestad jurisdiccional y quiero hacer hincapié en lo que dijo hace un momento es inconstitucional que a la fecha porque existen muchísimas resoluciones de Indecopy en esta línea medida correctiva reparación devuélvalo este monto desde mi punto de vista eso yo también en algún momento en otra entrevista lo he precisado eso es una indemnización porque tiene todo lo de una indemnización salvo que dice reparación si nos vamos es que la reparación también es indemnización se llama resarcimiento en específico y eso me lo dijo desde el principio en mis clases de responsabilidad civil mira te estoy hablando de cuando era alumno universitario el profesor Gastón Fernández Cruz que es la doctrina más autorizada civil en estas materias hoy los vocales están hay forma de es que en teoría sí por ese artículo específico el de la medida correctiva que es mitigar los gastos por los daños sufridos por los daños sufridos por el evento que está siendo infractor ahora a la fecha no vamos a retrotraer todo eso pero efectivamente hay un tema ahí en el cual hay un problema de constitucionalidad ahora ojo hay profesores también que tienen la opinión distinta a la que yo estoy dando y dicen no, no la administración sí puede otorgar resarcimientos ese desde mi punto de vista es un concepto que va en contra de lo que me enseñan a mí en la primera clase de derecho que es la separación de poderes porque estás haciendo que el ejecutivo dé resarcimientos tarea que era de es cierto porque Indecopy le pertenece donde está bajo la tutela por eso es que yo resalto que es importante que el Indecopy sea constitucionalmente autónomo y ya ahí se decida si le damos potestad jurisdiccional o también la otra opción menos radical sería simplemente que como pasa ahorita que tú sacas tu resolución administrativa y compatibilizar con el sistema existente es que los jueces civiles o los comerciales si quieres reciban la resolución y ya tienes probado ahí cuántos elementos de responsabilidad civil tienes el hecho generador probado porque se ha demostrado durante todo un procedimiento administrativo que ha habido el hecho generador lo único que tendrías que hacer este demostrar es el daño porque necesariamente no está demostrado la relación de causalidad el criterio de imputación lo tendrán que elegir ahí en dependiendo normalmente es objetiva y finalmente la cuantificación del daño que es lo más importante si hoy según siguiendo su tesis en la misma línea el indecopio y los vocales del indecopio a resolver están reparando indemnizando ¿no? eso quiere decir que están desnaturalizando todo el sistema porque es el poder ejecutivo finalmente quien está haciendo eso ellos no ahora sino que ellos o sea no porque los vocales están aplicando los vocales y magistrados del indecopio están siguiendo su ley autoritativa y su ley autoritativa lo ha dicho quien ha infringido todo esto finalmente es el legislador acuérdate por favor y tenlo muy en claro que el código de consumo es una ley la ley de represión de competencias leal decreto legislativo la ley de represión de conductas anticompetitivas libre competencia que son materias relacionadas ¿no es cierto? son decretos legislativos en el caso del código de consumo ¿no? era un proyecto para hacer un decreto legislativo solamente que otra vez el congreso lo extrae por intereses que exceden a lo jurídico lo sacan como ley le agregan lo que quieren y añaden esa medida correctiva que te estaba señalando la medida correctiva de otorgar ¿no? este mitigar perdón las consecuencias del daño sufridas por el consumidor ¿quién lo hace? una persona que no era técnica o un congresista en su momento que no tenía el asesoramiento jurídico y se le ocurrió colocar eso los vocales del indecopio la gente que trabaja en indecopio no está haciendo nada mal está siguiendo la ley que le dieron en su momento sí, pero podrían no aplicarlo pues no bajo un criterio de conciencia tampoco porque es un tema constitucional el poder ejecutivo y la entidad administrativa tiene posibilidad de aplicar control difuso siempre es necesario no, no, no no tiene control difuso pero siempre ¿cómo inaplica? pero siempre no, no, no pero siempre es necesario imponer medidas correctivas ¿y es imperativo? es que si no colocas esa medida imperativa ya también te pueden cuestionar en un contencioso administrativo que no le estás colocando a pesar de que está o sea el indecopio ahí no está en falta quien está en falta es el congreso en su momento que dio el código de consumo y yo esto lo digo en todas mis clases universitarias el código de consumo es la oveja negra de todas las normas en materia de derecho ordenador de mercado ¿por qué? porque la sacó el congreso y le agregó tijeretazos por acá agregados por acá si nos ponemos a ver estadísticamente la norma de estas tres que te he mencionado decreto legislativo 1044 represión de competencias leales decreto legislativo 1034 que ahora tiene texto único ordenado pero por temas estructurales en donde el propio ejecutivo lo ha modificado tiene menos cambios que el código de consumo el código de consumo es la norma que la modifica por cosas coyunturales ¿por qué? porque el congreso es la norma que la ve más cercana a la gente entonces una resolución del indecopio con una medida correctiva yo podría elevarla a un contencioso y un juez contencioso si puede hacer control difuso en teoría sí un juez contencioso si puede inaplicar que podría decir que esa disposición específica está indemnizando cuando no son competentes para indemnizar ahora Francisco hay que ubicar un abogado o una abogada que quiera ser el enemigo de todo el Perú porque en realidad esa disposición es populista esa disposición permite que el indecopio otorgue esos resarcimientos que finalmente hace feliz a la gente le resuelven el problema ¿no? tengo problema con mi televisor no funciona voy al indecopio indecopio sanciona y además es antitécnico antitécnico totalmente ¿no? otorga esto y finalmente le dan un televisor nuevo al consumidor ve satisfecha su pretensión por si pudiéramos hablar de eso bueno ni siquiera un abogado o sea lo que tendría que ser la defensa legal de ese proveedor podría llevarlo a un contencioso eso no estaría yéndose el proveedor versus indecopio claro pero en temas pero también o sea el buen gobierno corporativo y las empresas también no va para más ¿no? además que ojo acuérdate que las empresas estarían haciendo harakiri es como que sacaran una espada y se la clavaran en medio ¿por qué? porque se están sometiendo a que quiten eso que tiene una limitación el daño puede haber de varios tipos daño emergente lucro cesante daño moral y daño a la persona acá lo único que estarían pagando podría ser este daño emergente porque están generándote un daño a causa de lo que ha ocurrido en el consumidor pero si le abrimos la puerta al tema de jurisdiccional ¿no? podrían ser los otros daños escuché mira por darte un tema un ejemplo de este punto ¿no? sin decirte que lo de Corpac tenga que ver con consumidor pero escuché yo en la televisión a un señor que se puso a llorar y me movió mucho el corazón que tenía que ir al entierro de su padre y no pudo hacerlo por lo de Corpac eso no es daño eso no es indecopy no, no es indecopy pero ¿qué pasaría si es que tuviera no fuera lo de Corpac sino fuera una aerolínea que no le dejó viajar y se abre la puerta de la jurisdiccionalidad daño moral daño a la persona daño emergente porque no viajó ¿no? sumas todo eso y le abres esto y mira si quieres entrar a temas más polémicos todavía ese es el problema del arbitraje de consumo ¿por qué no hay entidades proveedores que se sumen a la actividad del arbitraje de consumo? no, no está promocionado no es eso el tema es que no tienen ningún incentivo ¿no? para sumarse porque abrimos la puerta de la jurisdiccionalidad el primer proyecto de arbitraje de consumo no tenía topes no tenía topes el arbitraje es un juez privado movieron no, no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con los topes de la indemnización porque en el arbitraje de consumo puedes pedir indemnizaciones puedes pedir los daños ahora el tema es en un primer momento el primer proyecto no tenía tope ya te podían sancionar y castigar y también pedirte resarcimiento sin tope en la modificación que hubo para incentivar el arbitraje de consumo le colocan un tope y a la fecha está con ese tope pero no ha bastado eso para incentivar más ha habido personas y proveedores que se han incluido pero sigue siendo una oferta menos atractiva ¿por qué? porque en la vía administrativa hay el tope de voy a pagar la multa no le voy a dar nada al consumidor y solamente si me ponen una medida correctiva voy a limitarme al daño emergente generado sobre ese caso pero no voy a ir más allá si yo me meto al arbitraje por completo voy a poder pagar hasta un monto total por resarcimientos entonces y ahí hay un montón de problemas las gold digging action que son estas acciones que se hacen oye yo me hago el daño solamente para tratar de buscar indemnizaciones y son otra otros problemas más complejos que trae el tema de responsabilidad civil en síntesis estamos duplicando esfuerzos duplicando funciones con cambios de etiqueta con fraudes de etiqueta como algunos lo llaman o sea yo lo definiría en una frase de que estamos teniendo problemas técnicos en la aplicación de la de la medida sí pero como te digo o sea nadie lo cuestiona porque el sistema funciona así de repente más polémico todavía de repente lo que tenemos que cambiar es reconocer que la potestad jurisdiccional ya está quedando de lado y realmente hasta de repente deberíamos admitir la contraria que el ejecutivo de resarcimientos porque es lo que está pasando en la práctica y esto yo lo digo de hace años y en las clases de responsabilidad civil lo dicen los profesores sabemos que esas dos disposiciones hay dos ahora que recuerdo esta que te comenté y hay una más que son otras en las cuales se da resarcimiento en específico o sea te dan una indemnización encubierta bueno muchísimas gracias doctor Javier Murillo ha sido una interesantísima conversación bueno a lo mejor alguna institución competente un sujeto legitimado para interpoder una demanda y constitucionalidad lo escucha y se baja ese decreto legislativo no es que es el código es la ley bueno igual una demanda de constitucionalidad claro es la ley es el código de consumo bueno muchísimas gracias doctor Javier Murillo nos vemos queridos amigos este ha sido el programa se corre traslado que se transmite a través de LP pasión por el derecho el portal jurídico más visitado de todo el Perú me despide de todos ustedes Francisco Chiquicayata permiso chiquita chiquita m chiquita m chiquita ¡Suscríbete!